No sé a dónde agarramos No sé a dónde agarramos A la 3 A la 2 A la 1 Todavía no se va para falta ¡Venica! A la 3 ¡Venica! ¡Ven drafted! ¡Venica! ¡Venica! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Y altísimo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Sue rapidísimo! ¡Ahhh! ¡Mierda! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Uff! ¿Qué tal? ¡Mierda! ¡Ahhh! Lo siento desde acá, estamos ahí ¡Jajajaja! ¡Le vamos lágrimas y todo! ¿Que tal? Qué buena suerte esto ¡Ay no! ¿Cómo les fue? ¿Cómo? ¡Jajaja! 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 Ya se pueden quitar los cinturones. Pueden ser ya la mano derecha y les van a enseñar el video, ¿ok? ¡Jajaja!